Cada 15 de febrero es una fecha especial, no sólo para reconocer la valentía de los niños diagnosticados con cáncer infantil, sino para hacer conciencia sobre la detección temprana. En Costa Rica, cada tres días se suma un caso nuevo de esta enfermedad. Más o menos cada año nosotros tenemos alrededor de 165 pacientes nuevos, 170, alrededor de 65 leucemias y 105 pacientes con tumores sólidos. Para esta fecha especial y en el mes, ¿busquen ustedes hacer conciencia entre la población? Sí, básicamente nosotros procuramos siempre que nuestros niños lleguen en etapas tempranas para poderles ofrecer la posibilidad de curación con más efectividad y en eso sí instamos a que los papás y padres, madres, estén atentos ante cualquier síntoma que salga fuera de lo usual. Si los padres observan algún síntoma anormal, deben consultar al pediatra y estar alerta. Abultamientos en alguna parte del cuerpo, pérdida de peso, dolores de cabeza, abultamiento en el abdomen o aumento de volumen en alguna extremidad, puede ser uno de los síntomas iniciales del cáncer en niños. Es muy importante porque en el niño no podemos prevenir el cáncer, sí lo podemos detectar en forma temprana. En el adulto con un estilo de vida saludable podemos evitar la aparición de ciertos tumores, pero en el niño eso no lo podemos hacer, entonces la detección temprana es el pilar fundamental para poderles ofrecer una mejor opción de curación. Según la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil, el 75% de los casos salen adelante siempre y cuando exista una detección temprana.